Primera de Juan 1.9 Es ahora, no importa de donde tu eres y de donde vienes Si eres del campo o de la ciudad, si eres rico o eres pobre No se trata de donde tu has estado, sino a donde tu puedes llegar Dios te creó con un propósito, tu no eres un accidente Tal vez tu familia no te esperaba, pero Dios te estaba esperando No sigas mirando tu pasado, eso ya no es importante Hoy es el día de comenzar de nuevo Oye, si tu quieres ver cambios diferentes, atréviate a hacer cosas diferentes Es tiempo de tomar la responsabilidad que nos toca como padres y como hijos Es tiempo de luchar por nuestra ciudad, por nuestra comunidad Es tiempo de correr y empezar a llevar el mensaje de Dios No se trata de religión, sino con una relación con nuestro Padre Celestial Es sencillo, no importa donde tu te encuentres ahora mismo Tu puedes empezar de nuevo, quizás tome tiempo porque hay un proceso Pero solo recuerda, cuando te desvíes del camino Él estará ahí, dispuesto para darte dirección No te necesitas al cambio, recuerda que Dios no te condena por tu pasado Es tiempo de que mires tu futuro Simplemente pídele a Dios esa oportunidad Dile, Señor, he pecado, estaba equivocado Hoy reconozco que he pecado y te pido perdón Acepto lo que tu hiciste por mi Hoy entiendo que soy más valioso de lo que yo pensaba Yo soy una creación tuya y quiero cambiar Te pido que me ayudes a caminar por el camino correcto Si tu has hecho esta oración de corazón Estoy seguro que tu has nacido de nuevo Aprovecha esta segunda oportunidad que Dios te da Manténlo a Él siempre como lo primero en tu vida Él te llevará a lugares que tu jamás has pensado Síguelo, no corras más sin propósito Y motívate a correr para ganar Desde la iglesia a la Nueva Jerusalén Gauijón Alto Solista, Rey David Con su cuarto trabajo discográfico ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.